Pedro Andrés de la Osa Otero va por la corona de Rey Profesional de la nueva versión del Festival de la Leyenda Vallenata a cumplirse en la capital del Cesar Valledupar durante la última semana del presente mes de abril Jairo, esta vez vamos por la corona definitivamente Sí, Pedro, contento de representar nuevamente a Barranca Bermeja y con la fe puesta en Dios que este año vamos a tener Rey Vallenato en la categoría profesional Rey en la categoría infantil y aficionado en el citado festival de la Osa Otero prueba una vez más su acordeón para llevarse en esta oportunidad el galardón más preciado de la música vallenata Yo logré ser segundo puesto en Nozaboyacá el año pasado en la categoría profesional, en Bogotá también logré un segundo puesto Entonces he venido así en ese proceso de los festivales vallenatos preparándome y fogeándome como dicen popularmente y no ahorita apostarle al pez gordo que es el festival vallenato en Valladupar y con la convicción de que vamos a hacer un buen papel este año en el festival Considera de la Osa que ser Rey Vallenato Profesional en esta versión que hace homenaje a los hermanos Zuleta es todo un privilegio Claro, imagínense los más grandes del folclore en la actualidad, los hermanos Zuleta y que más que poder ser Rey Vallenato Profesional en esta versión del festival vallenato Si, la verdad voy más preparado, voy tocando mucho más vallenato que como lo hacía en años anteriores Andrés Barros, Rey de la Piqueria, se vea quien lo acompaña en la Huacharaca al lado del consagrado cajero Carlos Leonid López que hace parte del conjunto de Peter Manjarrés Y este año está preparado, va a ser Rey profesional